Entre hoy y mañana es el último directo de Far Cry ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 AJ, justo a tiempo. Pagan va a empezar a hablar. ¿Qué está pasando? Ni idea, hermano. Pero ahora lo descubriremos. Amado pueblo de Kirat, estoy seguro de que os encantará saber que las noticias sobre mi muerte son total y absolutamente erróneas. Estoy vivo y no hay ningún problema. Pero la vida trae cambio. Y os imploro, Kiratías, que os fijéis en mi ejemplo y veáis la influencia positiva que tiene. Cambiar exige fortaleza. Y sé que todos vosotros sois fuertes. Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización. La señorita Noor y Paul de Plur, tras años de dedicación, han decidido seguir su camino. Estaréis de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros. Al igual que ellos, hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás. El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio. Pero tranquilos, porque Yuma Lau, mi comandante en jefe de confianza, que dirige nuestras operaciones mineras en las instalaciones de K.E.O., me protege de cualquier asesino en potencia. Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño. Adelante, os desacido. Poned su determinación a prueba. En resumen, cambiar es bueno. Yuma está a la espera como un centinela. Así que... Atreveos. Parece que nos está desafiando. Las minas. Sabes qué hacer. Ok. Rajo sencillo, parece. Ok. Arrigal. ¡Suscríbete al canal! Cierra acuerdos con compradores internacionales, controla a Nur y a Deplur y hasta saca tiempo para dirigir mi ejército. O al menos lo hacía hasta que se obsesionó con las supersticiones kiratíes. Cree que ignoro las expediciones que envía al norte para encontrar esas pinturas mágicas o lo que sea. Comparto la teoría de que los pequeños hurtos sirven para mantener la moral del empleado alta, pero hay un límite a los polígrafos que estoy dispuesto a perder antes de cortar alguna mano. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te voy a hacer? ¡Ahora estás en mis años! ¡Ahora estás en mis años! ¡Vale! ¡Patético! ¡Vaigan manda a un crío a matarme! ¡Después de todo lo que hice por él! ¡Antes de que la puta de tu madre llegase! ¡No tenía miedo! ¡Nadie podía hacerle frente! ¡Entonces tu madre! ¡Tu madre! ¡Quiero que entres en todas las casas y encuentres en todos los que nos hicieron! ¡A todos! ¡Traenos! ¡Vete! ¡Quiero que entres en todas las casas y encuentres en todos los que nos hicieron! ¡A todos! ¡No! ¡Debiltó su determinación! ¡Lo convirtió en una caricatura de hombre! ¡Aquel día dejó de ser el rey! ¡Estaba roto! ¡Ven y! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Me mentí a mí misma. Pensaba que él lo superaría, debía súperarlo, pero no. Lo que está roto permanece roto, permanece débil. ¡Oh, Tiago! Ni este país me destrozarán y tú, tú tampoco me romperás. ¡Oh, Tiago! ¿Por qué me ha disparado? ¡Oh, Tiago! ¿Qué coño? Dijémonos de juegos. Showa. Ambos sabemos lo que quieres. Nada de juguetes aquí. ¿Qué coño? ¡Hora de morir, rey Jeigale! ¡Hora de hacer lo que peiba en Moncory! ¡Hora de matarte y de tirar las cenizas de tu madre en una cocina! ¡Ah! 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 ¡Ah!